Vamos pa' atrás Vamos a contar la historia De una rosa Rojo el color Como el de mi corazón Hola, bienvenida, bienvenido Estamos comenzando una nueva edición del podcast del mes de enero El primero de este año 2019 Ya se nos fue el viejo año 2018 Que trajo consigo a finales de diciembre La inauguración del espigón C Al final se logró inaugurar durante el año 2018 ese espigón Más de 23 millones de pasajeros fueron transportados durante el año 2018 Más de 25 meses de trabajo de construcción de ese espigón C Vamos a hablar hoy día justamente de las nuevas tiendas que han llegado a este espigón C Vamos a hablar de orat, que significa esa palabra con un experto que nos va a explicar en que consiste el trabajo que ellos han y están realizando en Nuevo Budagüel De todo eso y mucho más comenzamos a hablar de inmediato aquí en este podcast del mes de enero de Nuevo Budagüel Te vine a mostrar las marcas en mis manos Como paro el dolor Necesito otra flor Sin espinas por favor Querida rosa Te vine a regar Con mis lágrimas Cuanto me hiciste llorar Cuanto me querías Durante los últimos días del mes de diciembre del año pasado, de los últimos días del 2018 Se inauguró el espigón C Después de 25 meses de trabajo, 24.000 metros cuadrados de construcción Y un trabajo enorme que obviamente se entregó para un mejor funcionamiento de Nuevo Budagüel Pero esto trajo consigo una serie de trabajos, pruebas, chequeos para ir haciendo más segura toda esta estructura Para que todo funcione en orden, para que todo ande perfecto Y de eso vamos a hablar porque tenemos a Antoine Legrot Que es subgerente de ORAT Y él nos va a contar, Antoine, en qué consiste, cómo estuvo ese trabajo en el Espigonce ¿Cómo estás? Gusto de saludarte Bienvenido al podcast del mes de enero Primer podcast de este año 2019 Gracias ¿Qué es ORAT? Para comenzar ORAT primero es un acrónimo inglés que significa Operational Readiness and Airport Transfer En castellano se podría traducir como Preparación Operacional y Transición Aeroportuaria Perfecto El trabajo que hace ORAT es tomar la... bueno, aceptar la obra que se está construyendo Y darle vida con el personal, con toda la actividad que se va a iniciar dentro de esta nueva estructura Y cuéntame, de qué forma el equipo de ORAT ha contribuido a que este Espigonce esté operativo en el día de hoy El equipo de ORAT es un equipo de ocho personas que trabajaron... Son poquitas, ¿ah? Sí, pocas personas que van ayudando las gerencias del nuevo Pudahuel Y también los externos, por ejemplo, las aerolíneas, los brandendas, los locatarios de los comercios Las autoridades a prepararse para ir a trabajar en el nuevo Espigonce Y cuéntame qué pruebas efectuaron ustedes para ir haciendo los pasos a seguir Porque me imagino que hay todo un protocolo para ir haciendo Sí, bueno, las pruebas son una pequeña parte del trabajo que hizo el equipo ORAT Antes de hacer las pruebas tuvimos que definir, junto con las personas que mencioné anteriormente Tuvimos que definir cómo vamos a operar en esta nueva instalación Hay cosas que cambian, los procesos no son iguales Hay que imaginar, proyectarse en la nueva instalación Entonces definir nuestra operación Y cuando hablo de operación, hablo de operación, mantenimiento, operaciones en plataforma también, etc. Y segundo, asegurarse que toda la gente esté capacitada en esta nueva instalación Hay temas técnicos, por ejemplo, las mangas, los puentes de embarque No son los mismos, entonces el personal que hoy manejaba puentes en el terminal existente Tiene que capacitarse a los nuevos puentes Lo mismo para otros equipos del Espigonce Y también capacitarse sobre procedimientos como vamos a trabajar en esta nueva sala Entonces, una vez definida esta operación, una vez capacitada esta gente Podemos sí iniciar la campaña de pruebas Que fueron en dos etapas, digamos Primero hicimos pruebas unitarias Lo que quiere decir que dividimos el Espigonce en algunos procesos distintos Procesos operacionales Por ejemplo, proceso de embarque, proceso de desembarque Proceso de abastecimiento de la tienda, etc. Unos 20 procesos Y comprobamos estos procesos por separado Con todos los actores involucrados en cada proceso Y nos aseguramos que se podía hacer este proceso sin problema Y si había problemas o inconvenientes Lo mejoramos para lograr un proceso que funcione correctamente ¿Y cuánto demoró todo ese proceso de prueba? Esta fase de pruebas unitarias tardó un mes aproximadamente Luego hicimos un segundo ciclo de prueba Que son las pruebas integradas Y en estas pruebas integradas Ya no dividimos la vida del Espigonce en subprocesos Probamos un proceso de salida entera Entonces, ahí tuvimos el apoyo de comunicaciones Para buscar a voluntarios externos Para que actúen como pasajeros Simulando una situación real Simulando, yo soy un pasajero Me voy a Buenos Aires Tengo mi pasaje Entonces tengo que ir a la sala de embarque Y embarcar Y lo mismo para desembarcar Y ahí pudimos revisar que todos los procesos Entre ellos funcionaban bien Cuéntame, ¿y todo esto en qué influye En la experiencia del pasajero? En una buena experiencia del pasajero El preposito de este proceso es de asegurarse Que un pasajero Primero va a llegar sin problema a la nueva sala Sabemos que el Espigonce es un poquito más lejos Que las salas que conocemos Es un lugar que los pasajeros chilenos no conocen Por ejemplo Entonces primero hay que orientarse Llegar al Espigón Entonces nos aseguramos que los pasajeros Llegaban correctamente sin perderse Etcétera, etcétera Y lo mismo a la vuelta Y segundo Que los pasajeros Se encuentren con personal del aeropuerto Ya sea de operaciones De las aerolinas Que no estén perdidos tampoco En sus nuevos labores Entonces es todo Esta preparación Contribuye en tener una operación Digamos nominal Y de calidad Y de forma segura Desde el primer día De operación Antoine ¿Y con esto Terminó el trabajo Durat O sigue todavía? No Porque Antes de la puesta en servicio Que fue a mediados de diciembre Nos hemos preparado bastante Pero La vida real Nos muestra Que quedan algunos ajustes Siempre hay algo que no se pudo prever Exactamente Entonces en estos momentos El equipo Junto con Todos los que operan actualmente Estamos haciendo un trabajo De recopilación De todos los pequeños problemas Que se tuvieron Para Arreglarlos Y Entonces El Horat Sigue trabajando Durante la fase De inicio de operaciones Perfecto Bueno Antoine Quiero agradecerte Que hayas venido a conversar con nosotros En este podcast del mes de enero Y nos hayas explicado Acerca de estas pruebas De todos estos procesos Para que todo funcione Perfecto Ahí En el espigón C Espigón que está Pero nuevecito de paquete Como decían En algún programa de televisión Muchas gracias por estar con nosotros De nada Nosotros seguimos con la buena música La construcción del nuevo espigón C La inauguración de este edificio A finales del año pasado Trajo consigo Bueno Una mejor infraestructura Nuevo edificio Nuevas sorpresas Se transportaron Durante el año 2018 Más de 23 millones de pasajeros Y este edificio Viene a ayudar Justamente A hacer la experiencia De viaje De los pasajeros En Nuevo Pudahuel Que sea mucho más positiva Mucho mejor Y esta nueva construcción Este nuevo espigón C No solamente trajo Más espacio Nuevas mangas Sino que también Nuevas tiendas Dentro de las nuevas tiendas Que han llegado A Nuevo Pudahuel Y una marca internacional Que es muy conocida Y que es primera vez Que está en un aeropuerto De Chile Y lo hace además En Nuevo Pudahuel Es Pandora Y para hablar De esta marca Tengo a su gerente comercial Aquí con nosotros Que es Felipe Notelman Ahí sí que presenté Bien tu nombre ¿No? ¿Cómo estás Felipe? Gusto de saludarte Cuéntanos ¿Cómo llega La marca Pandora A Nuevo Pudahuel? ¿Cómo les nace La idea De estar presente En este Nuevo aeropuerto? Bueno Muchas gracias Por la invitación Para nosotros Es un honor Ser parte De este Gran proyecto Pandora Tiene presencia En más de 55 Países En el mundo Tenemos más De mil tiendas Alrededor del mundo Y sin duda Tenemos que ser presente De un proyecto De tal Envergadura Como es El aeropuerto De Santiago Y en particular Con el nuevo Espigón Así que para nosotros Es un honor Ser parte De este Proyecto Y poder estar Presente Con nuestras Clientas Que sin duda Van a estar Muy contentas De que estemos Nosotros ahí A lo mejor Las mujeres Me van a matar Pero tengo que hacer La pregunta Especialmente Para los hombres ¿Qué es Pandora? Porque además Tiene un significado Bastante especial Lo que ustedes Comercializan Bueno Pandora Es una joyería Es una joyería De origen danés Que Bueno Nos dedicamos A diseñar Y fabricar joyas De manera artesanal De hecho Es un proceso Un poco industrial No Son joyerías Artesanales Y Lo que hacemos En realidad Es Poder Estar presente En los momentos De las personas Lo que buscamos Es hacer una joyería De lujo accesible Donde podamos Entender Y queremos Celebrar De que cada mujer Es única Y que cada persona Tiene su momento Y queremos celebrar Esos momentos Con cada persona Entonces lo que queremos Es Que cada persona Pueda personalizar Cada mujer Pueda personalizar Su propia joya Además que está Muy ligado Con los viajes ¿No es cierto? Porque tienen Muchas figuritas Que dicen relación Con el latino Donde uno Ha estado Sin duda Esa figura Que le llamamos Charms Que tú lo vas Coleccionando En tu brazalete Es justamente eso Es poder Ir viviendo Esa experiencia Y poder Ir recordando Tus historias Y poder Ir recordando En tu joya Los distintos momentos Que viviste Y claro Hay distintas joyas Que tienen que ver Con viaje Con el país Donde visitaste Sin duda Tenemos también Una oferta De productos De cada país Y en el aeropuerto También puedes encontrar Algunos charms De Chile Que es muy interesante Eso te iba a preguntar ¿Cuál es el valor Que está ofreciendo Pandora Aquí en la tienda De Nuevo Pudahuel? Sí, mira En realidad El mix de productos Que tenemos disponibles Como en cualquier otra tienda Vas a encontrar Más de 18.000 piezas Disponibles en la tienda Pero algo muy interesante También es que te puede Llegar algún recuerdo De Chile Hoy día tenemos Un producto Que es un corazón Con una bandera chilena Pero prontamente Vamos a tener también Otra oferta Productos Que tienen que ver Con el viaje Estamos viendo ahí Diseñando Con equipo de diseño Para hacer algo interesante Con la vida de Pascua Con las torres del Paine Y muchas cosas Que tienen que ver Con la visita De los turistas a Chile ¿No? Y aparte de las pulseras ¿Qué otros productos Uno encuentra En la tienda Pandora? Muy buena pregunta No tenemos solamente Pulseras Y los brazos de los charms También tenemos pendientes Tenemos anillos Tenemos colgantes Todo lo que tiene Con joyería ¿Cierto? Todo eso está En el local De Nuevo Budahuel Lo encuentra Sin duda Y es muy importante Saber que están Esas categorías también Y todas tienen Un poco la misma Filosofía De poder ir coleccionando Y armando Tu propia Pandora Ya Oye Es súper importante Saber ¿Dónde está La tienda Pandora En este espigón C? Sí, interesante Bueno Estamos al lado De la puerta 5 Tú ingresas Al espigón Y te diriges Hacia la derecha Y nos vas a encontrar En nuestra linda Muy linda Hermosa tienda Que hicimos Ahí en el espigón ¿Y cómo la recibió El público? Tanto internacional Como nacional Claramente El internacional Lo debe conocer Muchísimo La marca de ustedes Pero en general ¿Cómo ha sido Esta experiencia De que se encuentren Allí En el aeropuerto? Sí Ha sido muy interesante Muchas personas Y lo que te contaba antes Van en búsqueda De inmortalizar Ese momento De haber estado En Chile Así que uno De los grandes Éxitos Han sido Efectivamente El charm De Chile Y se lo llevan Con mucho cariño Los turistas ¿Hay alguna posibilidad De aparte De ese corazoncito Con la bandera Que aparezca Alguna figura Relacionada Con Nuevo Pudahuel Por ejemplo? Se podría realizar En el futuro Sin duda Nosotros tenemos La posibilidad De hacer Charms especiales Para cada país Es un proceso Que tiene su Como decía antes Hay que ser un proceso Pero se podría hacer Cualquier diseño Que esté autorizado Por la marca Sin duda Pero se podría diseñar Algo Sin duda Otro dato importante Ustedes están En el espigón C Pero supongamos Que alguien Va a viajar Utilizando El aeropuerto El tradicional El antiguo Por dar el nombre ¿Pueden acceder Igual a la tienda De ustedes? ¿Por qué no Explicas Cómo llega Desde el aeropuerto La parte No sé si llama La antigua En realidad Porque es igual De moderna Pero la parte Tradicional La anterior Al espigón C Sí, claro Tienen que dirigirse Hacia la Hacia la Al gate Número 10 Y ahí van a encontrar El puente Que conecta El terminal Que todos conocemos Internacional Que conecta Con el espigón C Recorren algunos metros Y se van a encontrar Ya directamente Con el nuevo espigón También vale la pena Conocerlo Sin duda Y entrando El espigón Van a encontrarse Con distintas tiendas A mano derecha Recorren unos 20 metros Van a estar La tienda de Pandora A mano izquierda Independiente Que el vuelo Haya sido Un vuelo Que llegó Al terminal anterior Ustedes están abiertos Para atender al público Nosotros abrimos Estamos desde las 6 de la mañana Hasta las 11 y media De la noche abiertos O sea Tiene En realidad Un amplio Horario de atención Y esperamos Estar ahí Siempre atentos Para poder cumplir Con la 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 Quiero agradecerte Que hayas venido A conversar con nosotros A nuestro podcast Del mes de enero El primero De este año 2019 Te deseamos Mucha suerte En esta nueva tienda Que han inaugurado Gracias Jorge Gracias por la invitación Y ahí estaremos Para Esperar a nuestras clientas En la tienda Pandora En el Espigón C Nosotros seguimos Con la buena música Aquí en nuestro podcast Del mes de enero El Espigón C Ha traído Nuevas tiendas Nuevas sorpresas También al aeropuerto Nuevo Budahuel Y una de las sorpresas Algo rico, aromático Tradicional Que se relaciona Con Colombia Con la región Latinoamericana Una marca Súper conocida Como es Juan Valdés Hay una nueva cafetería Juan Valdés En el Espigón C Que acaba de ser inaugurado A finales del año pasado Y tenemos Nada menos que A su gerenta General María José Gaete Que nos va a contar Acerca de esta nueva experiencia De estar en el Espigón C ¿Cómo estás María José? Gusto de saludarte Muy bien, gracias Muchas gracias por la invitación Oye, y por qué se les ocurre esto de estar en el Espigón C Ser parte de esta nueva estructura de Nuevo Budahuel Para nosotros ha sido muy importante poder ingresar al aeropuerto de Santiago Porque parte de la estrategia de Juan Valdés No solamente en Chile Sino que como marca Es estar en los aeropuertos Estamos en Nueva York Estamos en Miami Estamos en aeropuertos en Colombia Y ahora felices de poder estar en el Espigón C Acá en Chile Veníamos hace muchos años Tratando de encontrar una ubicación en el aeropuerto Y ahora se dieron las condiciones Y logramos abrir una tienda preciosa Donde vamos a poder entregar la experiencia En torno al café Al cliente Y creemos que tenemos un mix de productos Fantástico Preparado para ello Donde van a poder disfrutar de esta tremenda marca Justamente a repósito de eso del mix ¿Qué oferta comercial tienen ustedes en Juan Valdés Aquí en este nuevo local de Nuevo Budahuel Para el público Que además está también viviendo En muchos casos Una nueva experiencia Porque a lo mejor son pasajeros que por primera vez Van a volar al extranjero Ustedes están en el terminal internacional Tal cual El portafolio es muy completo El portafolio contempla bebidas calientes Como son cappuccinos, látex, espressos Son bebidas en base a, por supuesto, a café También bebidas frías en base a café Donde tenemos granizados, nevados Van a haber productos de pastelería Dulce, salado Y lo más importante Es que también vamos a contar con merchandising Y café empacado Para llevar con precios extraordinarios Que vamos a tener precios preferenciales Cosa que idealmente Cada uno de los pasajeros Pueda llevar un café A sus países o lugares donde viajen A propósito Este local Y bueno, ustedes ya tienen la experiencia Como me contabas En los aeropuertos de Nueva York Miami Y en Colombia Claramente es una experiencia Desde el punto de vista del cliente Distinta Está a lo mejor más nervioso Más apurado Me imagino que el personal que ustedes tienen ahí Para atender al público Tiene claro el lugar Y en las condiciones En que están atendiendo al público En Juan Valdés Específicamente en este Espigonce Tal cual Se diseñó una tienda Muy particular Que tiene Además de dos POS En la barra de atención Y además un tercer POS Para dar un Un flujo Digamos Rápido Pasajero Y Está todo pensado Para que el cliente Pase rápidamente Pueda llevar Si es que quiere Productos de Envasado Café Merchandising O que pase directamente A la barra Y lleve sus Productos de pastelería O bebidas en base de café Hablemos ahora de Juan Valdés ¿Qué es lo que lo hace especial A la marca Juan Valdés? ¿Por qué es tan conocida? Además el personaje El El señor Juan Valdés En el fondo Juan Valdés Es una tremenda marca Con una responsabilidad Social empresarial gigante Los dueños de Juan Valdés Son más de 580 mil Familias de caficultores Perfecto Que donde el 95% No tienen más De un hectare y media Mira Sí Y ellos armaron Una cooperativa Se agruparon Y crearon esta marca Juan Valdés Para que los represente En el mundo Entonces Nosotros Tenemos una responsabilidad Gigante Hacia ellos Trabajamos Para ellos Y El café Que ellos producen O sea Que ellos Que logramos obtener A través de ellos Un café 100% arábico Muy premium Todo recolectado a mano Excelso 320 Esto significa Que en 20 granitos De café No pueden haber Más de 3 Que tengan alguna diferencia De color Tamaño O sea Es un café Con un margen De error Pero minúsculo Es muy Muy premium Y todo Como te decía Muy artesanal Bueno Y eso me imagino Que lo reconoce La gente Y es lo que ha hecho Conocida la marca A nivel mundial Sí Tal cual Es reconocido Es muy valorado Trabajamos muy de la mano Con estos caficultores Los asesoramos Los apoyamos Los aseguramos Que ellos puedan tener Acceso a salud Acceso a educación Gracias a A todo esto Que hace la marca Hablemos ahora Del local Que está En el Espigón C La temática Ahí del Espigón Es Rapanui La isla de Pascua Ustedes también Tomaron en cuenta Esto Y crearon un local Acorde al lugar Donde se encuentra Y a la decoración Claro Para nosotros Fue muy importante Y muy interesante Cuando nos presentaron La propuesta Del Espigón Que era en torno A Rapanui Porque Creemos Que Era una forma De poder Integrarlo Más con la cultura Chilena Y además De esto Nos hizo mucho sentido Porque en Colombia Hay varias tribus Entre esas Está la tribu De los Aruacos Que ellos son Una tribu Que se encuentra En la Sierra Nevada De Santa Marta Y ellos Trabajan Y cultivan Nuestro café Y siempre Nos hemos preocupado De potenciarlo De hacer que su cultura Perdure en el tiempo De apoyarlo Y hacerlo reconocido Entonces nos pareció Muy interesante Que Chile Que el aeropuerto Quiera resaltar También esta cultura Tan interesante Como era de Rapanui Y por ese Por ese hecho Ustedes deben tener Alguna decoración Acorde al lugar Tal cual Toda la arquitectura Y el diseño De la tienda Se hizo en base a eso Y se utilizaron Materialidades Muy Del país Como es el cobre Por ejemplo Toda la iluminación Es de cobre También tenemos gráficas Que En torno a Rapanui Podemos encontrar Moai Y distintos Distintos cuadros Que hacen referencia A la isla de Paco Cuéntame María José Este local Del Espigón C No es el único Que tienen pensado Inaugurar En Nuevo Cudahuel No La verdad Es que Ya tenemos Un segundo local Que viene En el Espigón E Que estaba Programado Durante el año Así que Estamos muy felices De poder Estar Tener más presencia En este aeropuerto De Chile Y idealmente Queremos seguir Abriendo locales En En los aeropuertos Nacionales Y También bueno Como marca Como te decía Como estrategia En otros países María José Yo quiero agradecerte Que hayas venido A conversar con nosotros En este podcast Del mes de enero Eres la última invitada De nuestro podcast De hoy Muchísimas gracias Por la invitación Y bueno Les reitero Estamos felices De poder estar En el aeropuerto De Santiago Y poder compartir Con todos los pasajeros Chilenos y extranjeros Nuestra marca Y la tremenda experiencia Que les podemos entregar Y nosotros Nos estamos despidiendo Entonces hasta el mes de febrero Ya disfrutando 100% de las vacaciones Espero que haya sido De su agrado Este podcast Del mes de enero Y que les haya mostrado Las novedades De Nuevo Cudahuel Nos despedimos Con una canción Y les agradecemos La sintonía Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!